les doy la bienvenida a cada uno de los docentes de matemática ya que están participando de este curso de didáctica de la enseñanza de las ecuaciones diferenciales de antemano les digo que este curso no es resolver ecuaciones diferenciales encontrar la función primitiva pues que me permita dar respuesta a esta ecuación diferencial más bien este curso tiene el enfoque de cómo usted verdad procede a enseñar las ecuaciones diferenciales ver desde qué punto de vista o de qué perspectiva en sí es la que usted va a utilizar para enseñar este curso que es sumamente importante después de haber visto lo que es el cálculo diferencial y el cálculo integral ya les voy a estar entonces dando algunas recomendaciones y también viendo una propuesta pues que es la que les voy a dar a ustedes para que la sigan ya sea al pie de la letra o usted le puede hacer las modificaciones respectivas recordemos que cada uno de nosotros tenemos nuestra metodología nuestra forma de enseñar así que por lo general en matemática todos los proyectos casi son propuestas que uno sigue y bueno le hace los cambios de acuerdo a al entorno a donde usted esté entonces enseñando el mismo así que bueno para dar inicio este voy a compartir entonces pantalla y ver entonces de lo que vamos a estar tratando aquí en estas dos horas de curso ya el instituto de educación superior nueva luz técnico en didácticas de la matemática estamos en entonces en la asignatura didáctica de las enseñanzas de las ecuaciones diferenciales para que no me conoce mi nombre es didier de gracia y soy el que entonces va a estar acompañando los ustedes el día de hoy y el próximo y la próxima clase recordemos que son dos clases sincrónicas y dos clases asincrónicas las cuales este a partir de las 10 de la mañana ya van a estar las actividades y lo que es concerniente a este curso ya va a estar casi todo pues cosa de que usted entonces dependiendo de su horario y dependiendo de su compromiso entonces vaya distribuyéndose en el tiempo para realizar cada una de estas actividades me tomé la tarea de hacer eso porque sé que la mayoría de ustedes elabora y bueno los que no elaboran debe estar entonces en lo que es estudiando y estamos ya casi a la faceta pues final del año escolar y sé que tienen compromisos y sé que al igual que yo tienen que entregar lo que son las calificaciones programar lo que queda o falta de clases así que yo traté de programarles casi todo para que más o menos sepan de lo que vamos entonces está trabajando y bien un profesor es una brújula que activa los imanes de la curiosidad el conocimiento y la sabiduría en sus alumnos e ver garrison que antes de continuar me indican si me están escuchando y ven todo en pantalla a ver sí profesor gracias continuamos antes de iniciar lo que es en sí la didáctica de las ecuaciones diferenciales tenemos que tener en cuenta que hay un proceso verdad que la mayoría de ustedes conoce y tiene en cuenta al momento de hacer sus clases verdad el proceso de aprendizaje que es lo que los estudiantes en común con nosotros realizamos y el proceso de enseñanza que tanto estudiante como nosotros también vemos y estos procesos es sumamente importante cada vez que vayamos a enseñar algún tema relacionado con matemática entonces la enseñanza y el aprendizaje son dos procesos interrelacionados los cuales se establece una reciprocidad entre ambos el que aprende enseña y el que enseña también aprende podemos ver estos dos procesos como piezas de un rompecabezas ya que encajan mutuamente y a estas piezas se le pueden unir otras ya hay una tercera pieza que es muy fundamental y que recordemos que por situaciones de COVID esta pieza debe encajar siempre en nuestras clases que se conoce como la motivación si no hay motivación en la clase no va a haber aprendizaje porque la motivación es algo que forma parte de una ecuación que dice que cuando hay creatividad y usted a esta creatividad le suma motivación el resultado que usted va a obtener es el aprendizaje así que esta pieza es sumamente importante que usted la tome en cuenta en lo que son la enseñanza de contenidos matemáticos dado que proviene del interés de escuchar la explicación durante la clase y esa motivación va a hacer que los estudiantes pregunten y aclaren las dudas que puedan encontrar durante la materia o durante la explicación del tema en sí también los va a ayudar a realizar las actividades propuestas a estudiar entre otros en definitiva una conducta o un rol favorable para la formación académica así que usted cada vez que vaya a dar su clase tenga en cuenta que debe de tener la motivación como una pieza fundamental en lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje la programación analítica aquí del curso la modalidad sabemos que estamos trabajando a distancia por la situación de COVID-19 tenemos dos sesiones sincrónicas que son los domingos de 8 a 10 horas y dos asincrónicas ya que esa es la que usted va a disponer de su tiempo para realizar entonces las actividades propuestas en cuanto a la descripción del curso de didáctica de la enseñanza de las ecuaciones diferenciales esto nos va a dar herramientas de formación ya sobre los modelos matemáticos que se emplean en las ecuaciones cuya solución va a ser exacta y esto conlleva el conocimiento de cada uno de los procesos en la resolución que son de tipo procedimental aunque podemos ver algunas aplicaciones que son tipo analítico ya los objetivos en este curso tenemos que vamos a utilizar herramientas didácticas para desarrollar ecuaciones diferenciales y poderlas transmitir a los estudiantes también tenemos los objetivos específicos identificar los tipos de ecuaciones diferenciales las más sencillas ya comprender la necesidad de realizar programaciones en la aula adaptadas a grupos clases para poder desarrollar ecuaciones diferenciales adicional desarrollar habilidades necesarias para reconocer los aspectos relacionados con las ecuaciones diferenciales y finalmente desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo para reconocer los aspectos primordiales que influyen e intervienen en el desarrollo de una ecuación diferencial al momento de transmitir estos conocimientos a los estudiantes ya en cuanto a la metodología de evaluación de este curso ya tenemos que lo que estamos realizando ahorita mismo clases expositivas que son las sincrónicas ya tenemos esta clase y la clase de más arriba creo que es la del 14 de noviembre que nos veamos nuevamente que van a ser tipo expositiva los talleres o clases a distancia las investigaciones o asignaciones grupales o individuales verdad aquí hay algunas asignaciones o algunos trabajos en clase los expuestos individuales pero casi la mayoría de los trabajos hasta el proyecto final son grupales para que tengan conocimiento y usted decida con qué compañero quiere trabajar y realizar los mismos ya exposiciones individuales o grupales las exposiciones más bien viene su participación en clase más adelante yo voy a dar un espacio para que usted comente ya y me diga su punto de vista puede acercar de algún tema o alguna problemática que esté concerniente a las ecuaciones diferenciales en cuanto a la evaluación ya tenemos la asistencia y la puntualidad 10% los trabajos en clase 15% las asignaciones a distancia un 40% y el trabajo final un 35% como les había mencionado a cada uno de ustedes este ya las actividades están todas en la plataforma y se programan a partir de las 10 de la mañana así que a las 10 de la mañana les aparecen todas las actividades que vamos a estar realizando yo ahora también les voy a enviar por el grupo de WhatsApp y también voy a explicar aquí lo que es el cronograma de las actividades me tomé la tarea de hacerle un cronograma a ustedes para que de esta forma se orienten y bueno puedan entregar todas las actividades a tiempo recordemos que ya estamos en los últimos meses del año y la mayoría de ustedes ya los que están en licenciatura supongo que están por terminar su clase con las expectativas de los semestrales los que están laborando ya están en la expectativa también de las últimas evaluaciones los exámenes trimestrales y demás y bueno los que estén trabajando ya sea en una institución pública o ejerciendo un cargo en lo que tiene que ver matemáticas sabemos que también tienen su rol y su ocupación así que para ayudarlos y favorecerlos en ese punto este yo programé casi todo las actividades lo único que ustedes nada más les queda trabajarlas y completarlas cada una de ellas así que continuo aquí tenemos el temario de lo que vamos a tratar aquí en el curso recordemos que este temario es cómo enseñar por en sí las ecuaciones diferenciales vamos a iniciar con los conceptos fundamentales la introducción el concepto definiciones básicas y terminología ecuaciones diferenciales lineales el origen de las ecuaciones diferenciales las primitivas y eliminación de constantes arbitrarias la familia de curvas eso es casi todo lo que vamos a estar viendo hoy y el siguiente capítulo o el siguiente contenido va a ser entonces resolver ecuaciones diferenciales que ya aquí la mayoría las conoce solamente que les voy a dar algunos tics algunos sería yo les llamo artificios matemáticos a a esas herramientas pues que usted va a disponer para la enseñanza de las ecuaciones diferenciales vamos entonces a estar viendo separación de variables ecuaciones homogéneas las exactas las lineales y factor de integración y la ecuación de Bernoulli creo que llegaremos hasta ahí aunque esas son ecuaciones clásicas Bernoulli eh eh cuál era la otra ah rickati y clear out que son las tres ecuaciones clásicas que por lo general se dan casi al finalizando los los métodos pues más conocidos entonces tenemos la estructura y organización del curso tenemos que tener conocimiento de derivación la mayoría de ustedes ya debe saber las reglas de derivación conocimiento de integración todo esto es previo para que usted eh lo estructure y sepa organizarlo en lo que son las clases eh casi la mayoría de los trabajos prácticos y lo que se le ha asignado pues si hay que resolver alguna ecuación claro usted va a resolver algo sencillo igual usted puede consultar en la web y encuentra ejercicios de ecuaciones diferenciales resueltos así que usted lo único que tendría que buscar es esta información y tratar de estructurarla a como se le indica para entonces evaluarla ahorita aquí no vamos a hacer eh ninguna ecuación diferencial si vamos a ver algunas ya resueltas pero no vamos a estar asignándoles y que resuélvame no nada de eso solamente es eh ver el concepto de cómo se enseñan así que si por ahí se le pide en algún momento eh resolver alguna ecuación diferencial o algo usted la investiga en la web ya usted ve cómo se resuelve porque la mayoría tiene conocimiento de esto y la estructura entonces en el esquema que yo les voy a estar presentando más adelante para esta clase ya eh los conocimientos de derivación conocimiento de integración los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales recordemos que la podemos reconocer por su forma ya cada ecuación diferencial tiene una forma particular y de esa manera podemos entonces estar reconociendo ya la definición de una ecuación diferencial la utilización de algún método didáctico ya y la utilización de algún software para desarrollar integrales y derivados eh sé que la mayoría de ustedes pueda que esté trabajando en la parte urbana ya y bueno yo trabajo también en lo que es la parte urbana pero hay otros que puedan estar elaborando en la parte rural lo que están en la parte urbana sabemos que los estudiantes son muy tecnológicos y eh la mayoría de los temas matemáticos ya hay app hay software que te resuelven ese tipo de problema entonces estamos ante una disyuntiva de que cuando nosotros le asignamos algo al estudiante muchos estudiantes recurren a estas apps ya que les dan el resultado inmediato más no se sustentan el procedimiento así que vamos a buscar alguna manera o yo les voy a presentar una manera de cómo subsanar pues esa parte y hacer que el estudiante haga procedimiento en la misma porque yo me he atrapado en esta situación de COVID-19 pues con estudiantes que están en ingeniería y ellos me dicen dije no profesor no se preocupe por eso yo nada más meto eso en una app y me da la derivada o me da la integral y el profesor no nos pide o no nos ejecuta lo que es el procedimiento solamente que demos la respuesta en sí entonces se lleva esa deficiencia y esas cosas así que yo tengo una propuesta que más adelante se la voy a estar presentando a ustedes para que la tengan en consideración al momento de evaluarle una situación al estudiante voy aquí a dejar de compartir brevemente parece que alguien se desconectó a la clase y bueno vamos entonces a continuar pues con esta parte de lo que es en sí las ecuaciones diferenciales que voy a compartir nuevamente pantalla y continúo en donde quede quedamos aquí entonces en lo que es la estructura y organización del curso para que sepan los conocimientos previos que usted tiene que tener bueno aquí les muestro una imagen donde aparece en la tabla de derivadas y las tablas de integrales conocer estos conceptos ya por lo general esta tabla está completa aquí le presentan la función aquí le presentan la derivada de esta función y aquí le presentan entonces la integrada por lo general cuando se vaya a dar este curso usted puede darle a los estudiantes una tabla o que ellos mismos elaboren su propia tabla tanto para integrar como para derivar recordemos que estos dos conceptos están sumamente relacionados con la parte de lo que es las ecuaciones diferenciales no sé si tengan preguntas aclaraciones dudas comentarios y aportaciones que que puedan dar que voy a dejar de aquí de compartir momentáneamente y me indican pues si tienen alguna pregunta dudas comentarios es una consulta en cuanto a la evaluación eh usted comentó pues de que algunos trabajos serían grupales se puede dar el caso de que pues eh se desea trabajar individualmente o eso debe ser obligatorio trabajar en grupo bueno no es obligatorio eh trabajar en grupo pero si hay trabajos que son grupales yo dejo a criterio de usted si usted quiere trabajar individual todas las asignaciones lo puede hacer lo único que eh hay un hay una asignación que tiene que ver con la ecuaciones diferenciales clásicas ya que son Bernoulli que son Riccati y que son ya son tres ecuaciones y ahí estoy pidiendo que usted debe completar un diagrama eh matriz de inducción entonces si usted va sola le tocaría este trabajo sumamente pesado para usted así que yo traté de colocarle una asignación de manera de que usted pueda trabajar entonces en el grupo con alguien ya eh recordemos que tenemos el grupo de whatsapp ahí en el grupo de whatsapp usted puede consultar quien no tiene grupo y buscar con quien trabajar en este esta es una de las asignaciones que está un poquito extensa ya porque ahí les pide imagínense tienen que hacer una matriz de inducción con cada uno de los de los de los requerimientos que ahí les solicito adicional presentar algunos ejemplos resueltos que usted consiga en la web tanto para eh Bernoulli como para Riccati y Clairao entonces si usted hace ese trabajo sola en verdad le va a costar bastante pues pero si usted quiere trabajar solo todo puede no hay problema en ese sentido ok profesor gracias eh alguna pregunta más alguna consulta duda o aclaración veo por aquí que hay muchos colegas que conozco y que bueno que han trabajado conmigo este no sé si no hay más aclaración me pueden decir profesor puede continuar le doy el pase no sé ustedes dirán si hay alguna duda o aclaración que tengan para continuar a ver ¿me indican? eh buenos días profesor pueden ser grupo de cuatro eh bueno los grupos están puede ser individual eh grupo de dos y de tres lo máximo es tres ya grupos de cuatro no coloco porque muchas veces grupo de cuatro ya es una cantidad muy muy elevada pues entonces lo que traté fue por el hecho precisamente porque uno se conoce y ha trabajado anteriormente y uno sabe y con esta cuestión de de bueno no sé bueno eh la mayoría de los trabajos son hasta grupo de tres ya no no acepta cuatro eh por el momento no porque casi todas las actividades la hice hasta el total de de tres estudiantes ya cuatro entonces tendría que ver ahí si hay si quedaría una una cantidad en par y entonces ver en ese sentido y bueno el grupo en sí pues me escribiría y yo veré como su ajusto fue y le le aceptaría entonces el grupo de cuatro pero las que son eh las actividades que son grupales la mayoría casi son de dos y creo que hay como una el proyecto final y una actividad que son en grupo de tres pero casi la el resto son individual y en grupo de dos así que bueno consideraría ese caso y y vería pues si es viable de que ustedes puedan trabajar entonces en el grupo de tres ya sería para el proyecto final digo de cuatro para el proyecto final ok bueno entonces voy a continuar acá compartiendo pantalla ya que no hay más preguntas y vamos entonces a iniciar pues me indican si ven pantalla sí sí correcto correcto vamos entonces con una frase célebre del matemático George Paul ya que dice que para resolver una ecuación diferencial la miras hasta que se te ocurra una solución ¿qué nos quiere decir él con esto? que seamos creativos al momento de resolver una ecuación diferencial recordemos que el camino para resolverla no es único hay varios caminos varias formas varios métodos que me permiten entonces resolver una ecuación diferencial vamos entonces ya iniciar desde lleno con una propuesta didáctica para la enseñanza de las ecuaciones diferenciales ya esta propuesta se la estoy dando a ustedes no para que la sigan al pie de la letra sino para que la tengan en consideración ya al momento de que si le dan algún en alguna forma el curso de edad de ecuaciones diferenciales usted más o menos tenga una idea de cómo puede trabajar este curso ya sea con estudiantes de ingeniería o con estudiantes de licenciatura entonces estrategias de enseñanza para las ecuaciones diferenciales las estrategias de enseñanza se definen como procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos cabe hacer mención que el empleo de las diversas estrategias de enseñanza permite a los docentes lograr un proceso de aprendizaje activo participativo de cooperación y vivencial ya es importante destacar que las estrategias como recursos de mediación deben de emplearse con determinada intención y por lo tanto deben estar alineadas con los propósitos de aprendizaje así como las competencias que se vayan a desarrollar cabe subrayar la importancia que representa el papel del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que en el desarrollo de una sesión de clase el docente debe crear ambientes de aprendizaje propicios para aprender donde su creatividad sea la clave miren que nuevamente mencionó la palabra creatividad porque estamos ante la situación de COVID y tenemos que ser muy creativos porque la creatividad en nuestras clases la creatividad en la elaboración de nuestros documentos o un material puede apoyo eso va a hacer entonces que el estudiante se motive a aprender la propuesta didáctica de la enseñanza de las ecuaciones tenemos el contenido los temas a tratar a las diferentes ecuaciones diferenciales las habilidades que se desarrollan ya sabemos que es el pensamiento crítico creativo y comprensión y también algo de memoria la estrategia didáctica una forma de representar visualmente los conocimientos ahorita van a ver los diagramas que yo por lo general no solamente los implemento aquí en lo que está la propuesta yo igual lo estoy implementando en cada una de mis clases trato de que el contenido no sea tan extenso para el estudiante porque tenemos estudiantes que no leen o que no les gusta leer y si usted le da un material muy extenso ya que parece que le puedo decir un decreto de ley o un o los libros de texto pues que muchas veces no en sí no resumen sino que está demasiado cargado de material eso hace que el estudiante ni vea el documento ni lo lea así que hay que buscar la forma de presentarle al estudiante ese contenido de manera atractiva que lo invita a leer que lo invita a observarlo a ver qué es lo que trata en sí el mismo y finalmente como herramienta de enseñanza vamos a fortalecer cada uno de los aprendizajes integrándolo con los conocimientos continuamos bueno aquí tenemos entonces el contenido ya las estrategias de lo que he mencionado las habilidades que desarrollan y la herramienta de enseñanza para fortalecer el aprendizaje el contenido ya yo lo mencioné ya vamos a iniciar con los conceptos fundamentales seguimos con las ecuaciones diferenciales miren que son varios métodos separación de variables ecuaciones homogéneas ecuaciones exactas lineales y factor integral ya aquí tenemos las ecuaciones de Bernoulli Riccate Clairol y Lagrange ya ambas lo que es Clairol y Lagrange casi tienen el mismo enfoque de las ecuaciones así que nada más lo deje hasta Clairol Lagrange no tanto y como opcional puse sustituciones diversas o tópicos adicionales para resolver ecuaciones especiales que eso dependiendo si nos queda tiempo en la siguiente clase trataremos entonces alguno de esos aspectos las estrategias didácticas aquí es donde viene el asunto ¿verdad? o lo concerniente que es una de las formas en que yo trabajo yo por lo general para lo que son contenidos ya la parte teórica yo utilizo mucho organizadores gráficos ¿ya? ¿Qué organizadores gráficos usted conoce? el mapa contextual el cuadro signóptico y el cuadro comparativo ¿ya? usted lo conoce pero muchos de ustedes no lo implementan en lo que son sus clases así que aquí le vamos a enseñar esta forma de cómo usted va a implementar esos organizadores visuales para sus clases en un tema ya de educación superior que son las ecuaciones diferenciales entonces vemos que un organizador gráfico dado es una manera de presentar visualmente los conocimientos y que presenta una información precisa y cóntona de los aspectos relevantes de un contexto se le denomina de varias formas ¿ya? mapa semántico, mapa contextual, organizador visual, mapa mental, etc. nosotros el día de hoy vamos a estar viendo no sé si tendrán conocimiento bueno, ahora más adelante yo les pregunto y ustedes me dirán si alguna vez han trabajado con ellos si no hoy van a aprender acerca de esos organizadores visuales y bueno yo espero que terminado este curso usted el próximo año lectivo 2022 los utilice y y los inserte en lo que son sus documentos ¿ya? ¿qué habilidades desarrollan estas estrategias? bueno, el pensamiento crítico creativo la comprensión la memoria la interacción con el tema mención de ideas principales la comprensión de un vocabulario la construcción de un conocimiento la elaboración del resumen la clasificación la gráfica y la categorización ya todas esas son habilidades que se van a desarrollar a utilizar este tipo de estrategias y como herramienta de enseñanza para fortalecer el aprendizaje estas estrategias que son los organizadores visuales me dan 6 aspectos muy importantes que tengo que considerar primero ayudan a integrar el conocimiento previo con uno nuevo segundo motivan el desarrollo conceptual tercero enriquecen la lectura la escritura y el pensamiento cuarto se apoyan en los criterios de selección y jerarquización ayudando a los aprendices a aprender a pensar ayudan a la comprensión de un concepto y finalmente sirven como herramientas de evaluación hay veces que usted le da la información al estudiante verdad por ejemplo que usted vaya a dar los sistemas de ecuación por poner un ejemplo en noveno grado ya si usted le presenta al estudiante los métodos ya sea por un mapa conceptual o una estructura el estudiante va a ver el todo en sí estructurado ahora más adelante usted le dice que elabore quien sabe un mapa conceptual de algún proyecto estadístico acerca de la estadística ya el de antemano tiene una idea de cómo se presentó un mapa conceptual así que en esa parte este usted lo está colocando en su folleto como un contenido motivacional para el estudiante pero más adelante cuando usted vaya a dar un tema o quiere evaluar algo usted lo puede colocar como una herramienta de evaluación verdad elabore un mapa conceptual de lo que es la estadística o elabore un mapa conceptual de los productos notables o de los casos de factorización ya el estudiante si ha visto anteriormente este conocimiento de cómo se estructura este mapa créame que él va a ser capaz de hacerlo porque ya tiene una idea de lo que le ha presentado anteriormente continuamos aquí vemos un mapa conceptual de lo que son las ecuaciones diferenciales ya muchos libros de texto de ecuaciones diferenciales se presentan yo creo que el de Nisil se presentan como una siete o ocho páginas de teoría teoría, teoría, teoría teoría tras teoría créame que el estudiante no va a ver estas siete páginas o no va a leer eso pueda que haya alguno que sí pero pueda que la mayoría no una forma de estructurar todo lo que es el concepto en sí de ecuaciones diferenciales es utilizar este diagrama visual que es un mapa conceptual la mayoría sabe elaborar un mapa conceptual ya colocamos el concepto ponemos las palabras de enlace los contenidos y vamos entonces estructurando en sí este mapa conceptual ya como pueden ver ahí tenemos las ecuaciones diferenciales cómo se define cómo se clasifica según su tipo según su orden según su linealidad ya en lo que aparece en los libros de texto ya sea de de Nisil o cualquier otro libro de ecuaciones diferenciales colocan hasta siete seis cinco cuatro quién sabe diez páginas hablando algo que en sí usted puede resumirlo bastante ya muchas veces los libros de texto hablan demasiado o nos dicen demasiadas cosas que son irrelevantes no son necesarias entonces presentándole esta forma créanme que el estudiante va a comprender todo lo que es el concepto en sí de las ecuaciones diferenciales como pueden observar en pantalla tenemos la definición que posee dice que uno o más variables dependientes y su derivada respecto a una o más variables dependientes tenemos la notación y tenemos ejemplos acá su clasificación según el tipo en ordinaria en derivada parcial según su grado ya el mayor derivada que aparezca y el grado la potencia al cual está elevado y la linealidad ya sabemos que tiene que estar la función en términos de x derivada función en términos de x derivada y así sucesivamente que esto aquí puede ser igual a 0 o puede ser igual entonces a una función en términos de x recordemos que la derivada siempre va a tener como coeficiente una función en términos de x o puede ser una función constante y así tenemos una función que no está en términos de x como coeficiente ya entonces no va a ser lineal se le conocería como no lineal continuamos acá podemos observar un cuadro signóptico ya está sé que la mayoría de los conocen dirán el profesor no está dando nada nuevo o no nos han proyectado cosas nuevas pero no estas son cosas que la mayoría de ustedes ya tienen conocimiento y bueno las pueden insertar en cada una de sus clases ya ahorita vamos a estar viendo nuevas ya otras que quizás conozca pero usted no tenía idea de que podía implementarlas en su clase ya aquí tenemos un cuadro signóptico para la clasificación según su tipo ordinarios parciales según su orden primer orden segundo orden tercer orden enésimo orden ya y según el grado ya sabemos que pueden ser lineales y no lineales aquí podemos un cuadro comparativo ya de lo que nos habla acerca de las ecuaciones diferenciales vemos el origen las primitivas esos aspectos que yo estoy comparando y esta parte es para que el estudiante sepa de dónde pues provienen las ecuaciones diferenciales el origen hay tres orígenes de las ecuaciones diferenciales que usted puede conocer ya las ecuaciones diferenciales vienen del problema geométrico que trata de ejercicios de familias de curva en un plano cartesiano tales como circunferencias, parábolas, etc. problemas físicos ejercicios de la mecánica y de la ley de enflamiento de Newton mezcla circuitos eléctricos entre otros y también viene de las primitivas ejercicios de eliminación de las constantes esenciales de una relación de la forma que está ahí, verdad de acuerdo a las cantidades de constantes esenciales que vamos a estar viendo más adelante obtenemos entonces la ecuación diferencial asociada esencial el concepto de primitivas dice que la primitiva de una ecuación diferencial matemática posee constantes esenciales y por derivación de ésta tantas veces según sea el número de constantes esenciales da origen a la ecuación diferencial por ejemplo tenemos esta ecuación diferencial la segunda derivada más la primera derivada menos dos veces la función igual a cero tiene como función primitiva a la solución y igual a c1 e a la menos a la 3x más c2 e a la menos 4x esas c1 y esas c2 se conocen como constantes esenciales arbitrarias ya la ecuación diferencial x segunda derivada más dos primera derivada igual a cero tiene como primitiva la función y igual a c1 más c2 x a la 1 negativo como exponente donde c1 y c2 también son constantes arbitrarias ya observen que aquí ya estamos iniciando lo que es el concepto en sí de lo que son las ecuaciones diferenciales el origen y ese esquema que utilicé aquí fue un cuadro comparativo ya vimos un mapa contextual ya vimos un cuadro sinóptico ahora estamos viendo un cuadro comparativo para tratar esta parte continuamos la eliminación de las constantes arbitrarias dice que si se le da una primitiva que tiene n constantes arbitrarias entonces tenemos que derivar n veces hasta ir eliminando cada una de ellos no hay un método que me permita eliminar las constantes arbitrarias pero si hay estrategias que yo puedo utilizar para poder entonces encontrar la ecuación diferencial hay dos dice que la primera es despejar la constante y arbitraria referida en alguna función primitiva o la siguiente es derivar tantas veces aparezca y resolver un sistema de ecuaciones con incógnitas estas constantes arbitrarias y finalmente tenemos lo que son las familias de curva es una ecuación que relaciona simultáneamente un parámetro o dos coordenadas de un punto en el plan voy entonces a ver acá continuamos ejercicio propuesto para hacer resuelto en clase ya aquí tenemos entonces la mayoría de los libros de texto nos presentan esto que está aquí ya es una forma también en sí de ver todo miren que he hecho casi un resumen de lo que muchos libros de texto en varias páginas colocan aquí se ha hecho un resumen de todo esto utilizando diagrama visual entonces estos diagramas visuales me van a permitir ya ahorrar el tiempo y ver muchos conceptos que son importantes al introducir esto de ecuaciones diferenciales como pueden ver en algunos libros de texto nos aparecen este tipo de situaciones donde hay que completar un cuadro ya donde nos dan la ecuación diferencial y ahí tenemos entonces los conceptos fundamentales ya saber el tipo si es ecuación diferencial ordinaria o si es ecuación diferencial de derivadas parciales saber el orden el grado y también indicar si es lineal o no lineal ya entonces aquí podemos ver el desarrollo solución de estas ecuaciones ahí vemos que la primera ordinaria el orden viene siendo entonces la mayor derivada que aparezca observen que la mayor derivada que aparece aquí es la segunda así que el orden viene siendo 2 como esta segunda derivada y la primera ahí no vemos que es elevada a ningún exponente significa que el exponente es 1 y tenemos que es lineal porque cumple coeficiente derivada coeficiente derivada que están en términos de x ya así que tenemos este caso que es lineal aquí podemos ver lo que es el orden más claro observen en este penúltimo ejemplo tenemos función de x derivada que está elevado al cubo ya la segunda derivada el mayor es el orden mientras que el grado viene siendo este exponente al cual la mayor o la menor derivada dependiendo este entonces que le va a dar este exponente observen que aquí tengo 3 y acá tengo 2 así que el grado de y es 3 y esta que está aquí también es una ecuación lineal ya acá si tenemos una ecuación que no es lineal porque aquí tenemos una función en términos de y no cumple con la definición que nos dice ya coeficiente derivada coeficiente en términos de x o constante que puede ser un número derivada aquí no aquí ya tenemos entonces una función en términos de y así que ya ahí tenemos que esta ecuación no es lineal todos estos conceptos la mayoría de ustedes lo tienen claro porque ha pasado por un curso de ecuaciones diferenciales de antes acá tenemos entonces en cada uno de los ejercicios propuestos verifique que la función primitiva es solución de la ecuación diferencial dado ya observen tenemos la ecuación diferencial y acá tenemos la función primitiva ya esta función primitiva es la solución en la que satisface esta ecuación diferencial entonces ya les habíamos comentado de que no hay una técnica o un proceso que me permita eliminar eso pero por lo general siempre se deriva y se reemplaza entonces acá los los valores de la derivada para ver si satisfacen o no a la igualdad veamos aquí tenemos entonces en el primer ejercicio buscamos la primera derivada buscamos la segunda derivada sustituimos eso en la fórmula y de ahí entonces obtenemos que se le da la igualdad que esto daba a cero así que esta es una forma de resolver este tipo de situación ya acá tenemos otra que nos presenta x coseno logaritmo natural de x verdad derivando esta función por un producto de funciones ahí tenemos la derivada buscando la segunda derivada de esta función también obtenemos entonces el desarrollo ya obteniendo la segunda la primera y la función en sí reemplazo estos valores respectivos en la ecuación diferencial y observo que la igualdad se mantiene en ambos lados por lo tanto ahí estamos demostrando que esta función primitiva es solución de la ecuación diferencial ya miren que pensamos la práctica pues o los ejercicios propuestos que el estudiante identificara todos los relacionados con los conceptos ahora acá se le está dando de que 5 si se le da la ecuación diferencial y la función primitiva asociada a ello que verifique a ver si es o no solución de esa ecuación vamos a continuar aquí entonces y vamos a ver ya lo que sería un origen o una aplicación de lo que son las ecuaciones diferenciales ya muchas veces los docentes en este tipo de cursos omiten esta parte porque saben que los estudiantes no cuentan con el razonamiento o las herramientas para darle respuesta a una situación verbal como la que vamos a estar viendo aquí pero es necesario que se le enseñe a los estudiantes o se le dé las herramientas ya para que él pueda realizarlo creemos que el estudiante no va a poder pero si puede si usted le da las herramientas y previo verdad a eso usted le da por ejemplo utiliza tal fórmula o algún conocimiento previo que requiera o necesite para que él pueda resolver esta situación tenemos entonces aquí una situación que es tipo verbal donde nos dice que hay que determinar la ecuación diferencial ya sabemos que la ecuación diferencial verdad se origina en antes lo dijimos tanto a problemas físicos como a problemas matemáticos y como a la eliminación de constantes arbitrarias bueno aquí vamos a ver entonces un problema matemático que nos pide encontrar la ecuación diferencial asociada a esta a este enunciado observe determina la ecuación diferencial de la familia de circunferencia que pasan por el origen y cuyos centros están sobre el eje x ya nosotros hacemos un bosquejo luego en este caso yo utilice el programa geogra para hacer un bosquejo más o menos de la situación de lo que me está pidiendo la situación como observan la situación nos dice familia de circunferencia que pasan por el origen y cuyos centros están sobre el eje x así que aquí tengo una circunferencia pasa por el origen y el centro está aquí en dos negativos acá tengo otra otra circunferencia que el centro está en el punto cinco coma cero acá tengo una más pequeña que pasa por el origen y el centro está en uno coma cero y acá tengo otra circunferencia que el centro está en tres coma cero cada una de esas circunferencias cumple con esta condición que pasa por el origen y el centro se encuentra entonces en el eje x ya ahora veamos después de un bosquejo gráfico cómo podemos entonces darle al estudiante mediante también tabla mediante un procedimiento esquematizado de resolver este tipo de situación observemos ya ahora bien nótese que la familia de circunferencia que pasa por el origen y cuyo centro están sobre el eje x tienen por centro h coma cero ya donde el radio también va a ser el valor de h por lo que sustituimos en la ecuación de la circunferencia tal como sigue la mayoría de ustedes conoce la ecuación de la circunferencia tenemos entonces que el centro es h coma cero y el radio es h ya podemos notarlo aquí observen menos 3 coma cero y el radio de aquí a acá digo que es 5 5 coma cero menos 5 coma cero y de aquí a aquí mide 5 aquí es menos 2 coma cero y de aquí a aquí mide 2 así que aquí podemos notar h coma cero y que el radio va a ser entonces igual al valor de h en este caso que sería del centro de la circunferencia o el valor que está sobre el eje x ya sustituimos esto en la ecuación y observe que aquí tenemos el cuadrado de una diferencia yo desarrollo ese cuadrado aquí y menos cero ya me queda cero elevado al cuadrado cuadrado ya cuando hago este desarrollo puedo notar que esta constante arbitraria h cuadrado está aquí y también está acá así que las anulo las cancelo quedándome esta expresión que aparece ahí x cuadrado menos 2xh más y cuadrado igual a cero ya yo aquí le muestro al estudiante verdad en este documento igual yo se los voy a hacer compartiendo ustedes en este documento pueden observar que ahí yo tengo la ecuación primitiva que es esta ya me aparece la constante esencial arbitraria que es la h la cual yo tengo que eliminar y el tipo de familia se le llama uniparamétrica porque nada más hay una sola constante arbitraria ya si hay dos constantes se le llama biparamétrica si hay tres triparamétricas pero por lo general siempre se trabaja con uniparamétrica y biparamétrica ya entonces uno de los métodos que ya se les había mencionado en el cuadro comparativo nos indica que para este tipo de ecuaciones donde nos aparece una sola constante usted debe despejar la variable o constante arbitraria para luego derivar implícitamente como dice aquí observen que como esto está negativo pasa positivo del lado contrario y como esto está multiplicando pasa dividiendo que son reglas del despeje y aquí yo tengo la constante esencial y arbitraria despejada ya derivamos entonces implícitamente aplicando la regla del cociente la mayoría de ustedes ya sabe derivar el cociente y también ha visto en los cursos de cálculo lo que es la derivada implícita y obtenemos entonces todo este desarrollo que la solución nos da x cuadrado mando xy y' menos x cuadrado igual a c ya se le recomienda que en este tipo de ejercicio se despeje la ecuación diferencial ya y el estudiante la presente en las dos formas en la forma estándar y en la forma diferencial ¿por qué? porque la forma diferencial es la que él va a estar viendo en los métodos de variable separada factor de integración ecuación exacta que está el método de las ecuaciones de Bernoulli Ricati ya se ven las ecuaciones en forma diferencial y el estudiante tiene que ir buscando y darle la forma estándar yo por lo general siempre les presento pues o bueno yo he dado este curso ya me ha tocado darlo en un colegio en un instituto también de marina que era superior pues di este curso de ecuaciones diferenciales también me ha tocado darle tutorías porque por lo general siempre me buscan algunos estudiantes y yo siempre les digo que bueno da la respuesta en forma estándar y da la respuesta en forma diferencial porque en verdad esto te va a ayudar al momento de que vengan los métodos de resolver una ecuación que tú sepas tanto forma estándar como forma diferencial ya y ahí tenemos entonces la respuesta a este tipo de situación ya acá tenemos entonces demostrar una demostración recordemos que por lo general las demostraciones matemáticas siempre están asociadas con nosotros verdad o las comprobaciones matemáticas y aquí nos dice que hay que demostrar que la familia biparamétrica tiene como solución esta ecuación diferencial que está ahí ya observe que tenemos la ecuación primitiva constantes arbitrarias son dos y el tipo de familia como les había mencionado al tener dos constantes se le conoce como biparamétrica entonces este tipo de situaciones cuando le presentan con dos constantes usted procede a buscar la primera derivada y la segunda derivada ya luego usted va a formar un sistema de ecuaciones donde ya las constantes arbitrarias van a ser incógnitas ya observe que este sistema todas son iguales a cero y te va a quedar el sistema asociado a las constantes arbitrarias como incógnitas ahora bien como este sistema es homogéneo dado que la solución vale cero yo puedo utilizar una propiedad de lo determinante ya colocando los coeficientes que tenemos de cada una de las ecuaciones igualando a c ya por propiedad de lo determinante si tenemos un múltiplo en común ya tanto en la primera columna o como en fila esa propiedad es válida tanto para fila como columna si tenemos múltiplo en común en este caso es e a la 2x negativo y a la 3x negativo por propiedad de determinante yo puedo extraer este factor que es e a la menos 2x y a la 3x colocarlo delante del determinante y como esto está multiplicando pasa dividiendo al cero y estos son valores que yo los puedo anular de la expresión matemática creo que la mayoría pasó también por un curso de álgebra lineal y conoce las propiedades de lo determinante así que miren que ya esta ecuación aquí la factoricé por 1 negativo eliminé todo esos 1 negativo aquí la factoricé por e a la menos 2x eliminé y nada más me quedó los coeficientes y acá factoricé por la e a la 3x eliminé eso así que aquí me quedó menos 1 e a la menos 2x e a la 3x como esto está multiplicando pasa dividiendo al cero y se pierde toda esa información que es información irrelevante que no es necesaria y que me simplifica la expresión y aquí yo tengo este determinante ya que lo puedo desarrollar por sarrus columna agrego estas dos columnas acá la primera y la segunda luego hago el rayado multiplico cruzado como ya la mayoría conoce aplicando entonces lo que son las reglas las reglas de sarrus columna y eh reduzco ya las expresiones que son semejantes y observen que estos son múltiplos entre sí lo divido entre 5 y aquí me queda ya la ecuación diferencial que la puedo dar en notación de derivadas primas o en la notación de levy ya utilizando los diferenciales y ahí entonces queda demostrado ese tipo de situación miren que se le presentó una que era tipo verbal relacionada con un problema geométrico y hemos presentado una también de cómo eliminar las constantes esenciales arbitrarias ya no hay un método único pero si hay alguna sugerencia de cómo encontrar la ecuación diferencial dada a un enunciado o la ecuación diferencial dada con las constantes esenciales arbitrarias ya eh bueno estamos entonces voy a dejar aquí de compartir preguntas aclaraciones dudas comentarios y aportación me comentan que les ha parecido si hay algún aporte o algo adicional que puedan decir a ver algún comentario profesor buenas tardes buenos días buenos días dígame voy a hablar por ti porque los demás están callados y yo voy a hablar por mí correcto eh bien cuando ya uno sale de la licenciatura y de pronto entra en el sistema educativo panameño eh le voy a decir la verdad que eh tantos años que yo salí uno queda así eh como en blanco ¿no? ahorita eh no es que me asuste porque bueno uno cuando tiene que sentarse estudiar pues recuerda muchas cosas así que ahorita eh sí yo estaba siguiendo la lectura de lo que usted dice eh y de pronto a la manera como se ya uno tenga que sentarse a ver los proyectos y las asignaciones pues allí vemos qué es lo que hay que hacer pero ahorita de pronto de 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 recordar tantas cosas es lo que uno en mí en particular pues y como dice usted que todos trabajamos pues todo eso se suma a la par y y equilibrar pues todo lo que viene solamente por mencionar eso porque usted dice eh preguntas y esas cosas bueno es que a uno le toca sentarse y recordar muchas cosas y entonces como dice usted pues el curso es para eh en la didáctica no tanto eh eh lo que es la resolución y esas cosas pero sí igual hay que ver la resolución para aplicar la de la didáctica correcto eso es lo que tengo por comentar de mi parte ok sí tiene razón en esa parte yo sé que aquí hay muchos que ya eh eh tienen su tiempo pues en lo que es el sistema educativo y bueno tenía rato que no veían algo de ecuaciones diferenciales y más bien aquí si no vamos a resolver ecuaciones diferenciales lo que sí vamos a estar haciendo es buscando la parte didáctica pues eh de cómo esto usted también lo puede insertar en su clase miren que yo les había comentado que la teoría usted la puede hacer un esquema y presentársela a los estudiantes por ejemplo si usted está en séptimo grado ya usted puede hacer el un cuadro comparativo de los números enteros ya el origen de los números enteros eh cómo se denotan los números enteros este situaciones asociadas a los números enteros todo eso usted lo puede hacer en un cuadro comparativo eh si está en octavo grado y se va a a lo que es en sí este el álgebra verdad la enseñanza de las operaciones con monomio usted puede hacer también un cuadro comparativo yo lo he hecho con mis estudiantes en mis guías este en el caso de las operaciones con monomio la adición yo le digo ellos a la adición bueno adición de monomio que se hace con el signo que se hace con el coeficiente numérico que hace con la variable que hace con la imponente y usted lo puede presentar entonces de alguna forma en un cuadro comparativo no necesariamente lo que estoy viendo aquí tiene que ser llevado al punto de vista este este de las ecuaciones diferenciales no usted lo puede llevar entonces a a un grado al que usted está dando y utilizarlo porque lo que más se quiere en esta parte de las ecuaciones diferenciales es que usted utilice herramientas didácticas pues para ese tipo de situaciones este lo que yo le he presentado hasta el momento es el enfoque de utilizar organizadores visuales ya estos organizadores visuales me permiten en ciertos casos este simplificar pues lo que es la teoría no darle tanta teoría al estudiante presentarle alguna estrategia ya donde él vea esa definición o vea este concepto o vea este procedimiento en algún diagrama visual que le permita a este realizar eso ya voy a proyectarle algo aquí para que usted más o menos tenga una idea pues de lo que yo he hecho en cuanto a mis clases y de lo que le acabo de comentar me indica si ya aparece en pantalla a ver correcto observe esto ya yo por lo general utilizo diagramas visuales en este caso tenemos un cuadro comparativo como puede observar hay visto operaciones algebraicas como no ya la operación el signo el coeficiente las variables los exponentes ya yo se lo presento así a mis estudiantes en la guía en la adición ya que voy a hacer con los signos si son iguales los signos ya sabemos que se suma y se debe mantener ya si son diferentes ya sabemos que el proceso que tenemos que hacer es restar ya y colocar el signo del mayor esto es lo que se hace con los signos el estudiante lee y ve que hace con los signos luego acá con el coeficiente numérico ya sabemos que si son iguales se suman si son diferentes se restan que hace con las variables nada porque en lo que es la adición la variable no tiene intervención alguna así que la variable permanece igual ahí no va a haber cambio entonces si no se hace nada con las variables con los exponentes no se procede tampoco a hacer nada entonces lo que yo estoy explicándole ahorita mismo de ecuaciones diferenciales es mi propuesta de utilizar diagramas visuales que permitan de alguna manera simplificar pues esa teoría ese procedimiento ya si usted se va a un libro de texto donde le dicen la adición nada de esto se lo presenta nada de esto que está aquí se lo presenta tú como docente tienes que buscar la manera de que el estudiante capte la información y sepa ejecutar todo eso ya y miren que yo aquí se los presenté a mis estudiantes de esta manera igual les presenté la resta que es lo que tienen que hacer con la resta para luego entonces irnos directamente a lo que es la práctica entonces todo esto que yo he hecho verdad con mis estudiantes esto fue para la yo tengo ahorita mismo noveno grado ya pero recordemos que para las primeras tres o las primeras cinco semanas de clase fue un repaso yo tuve que repasar con ellos y créanme que esto me funcionó a mí bastante con lo que fueran las semanas de repaso presentar al estudiante un diagrama visual que él de esta manera ya vea todo el proceso en sí vea toda la teoría en sí me ayudó bastante ya en lo que es las operaciones algebraicas como monómico así como hice con la adición la sustracción después me fui con la multiplicación ya que se hace después me fui con la división que se hace con los signos con el coeficiente con la variable con la exponente de ahí pasé a lo que era este la potenciación también en el mismo enfoque el mismo diagrama visual y finalmente terminé con la erradicación ya que se hace con los signos que se hace con el coeficiente que se hace con la variable ya esta era la parte que quería compartirle para que viera que no solamente llevemos esto a ecuaciones diferenciales no esto se puede llevar a cualquier grado que usted se dicta ahora sí a ver alguna otra pregunta o aclaración que tengan bueno profesor esto me parece interesante presentarle a los chicos que andan desmotivados que andan con esa mente en blanco sin querer hacer sin querer leer nada de esta manera porque uno procede y usted sabe que cuando uno está escribiendo ecuaciones eso insertando eso es un tiempo que a uno le toma eso no es un trabajo tan sencillo montarles a ellos un plancito que en verdad se vea bien se vea como le digo bien explícito entonces ellos con eso no hace nada pero de repente si me pongo a usar tablitas ese cuadrito que estaba me gustó porque de repente la información se ve como fracturado o sea se ve por partes que ellos puedan de repente entender mejor voy a intentarlo ahora cuando entre a ecuaciones estoy ahora mismo dando signos de agrupación cuando entra a dar ecuaciones se los voy a poner de esa manera a ver si me resulta mejor para que ellos tengan mayor motivación de leerlo y de comprender porque hay unos que se les hace muy fácil porque tiene ayuda en casa y hay otros que no la tienen así que voy a ver voy a probar porque me gustó la verdad correcto en sí la propuesta que yo estoy haciendo aquí con ecuaciones diferenciales tiene que ver con esto el uso de diagramas visuales mapas contextuales cuadros hipnóticos cuadros comparativos y bueno en la siguiente clase que vamos a estar viendo el uso del diagrama tipo algoritmo ya el diagrama tipo algoritmo también bueno se lo puedo comentar aquí por adelantado déjeme ver si encuentro una parte aquí el cual yo tuve la oportunidad pues de participar en el seminario de CENACIC no sé si alguno de ustedes participaría en este seminario que fue dado en el proceso ahí yo presente casi todo ese tipo de estrategias que uno las utiliza en el caso de de la enseñanza pues de la matemática utilizar esos diagramas o herramientas visuales aquí les voy a presentar entonces este un diagrama esto también lo vamos a estar viendo aquí en ecuaciones y usted lo puede utilizar observa yo por lo general por ejemplo en este caso viéndolo pues desde el punto de vista a usted se le da un trinomio al estudiante entonces aquí yo lo estoy resolviendo utilizando un diagrama tipo algoritmo el diagrama tipo algoritmo es como si fuera un cuadro comparativo donde usted en la columna de la derecha digo de la izquierda usted va a colocar la justificación ya y en la columna de la derecha usted va a colocar el proceso algebraico observen aquí tenemos entonces un trinomio ya trinomio para factorizar aquí se le dice que se extrae la raíz cuadrada del primer término y se coloca de este lado paso a paso yo aquí para tener miren que esta parte bueno la inventé yo porque esto había una algo que nos pasa a todos no sabemos cómo hacer con los benditos signos negativos y que aquí se coloquen esos signos correctamente entonces yo me dije tengo que buscar alguna estrategia de que el estudiante me coloque esos signos bien porque aquí me colocaban más menos o me colocaban menos menos y colocaban el signo que no era entonces para curar eso en salud yo inventé esta herramienta como ven aquí y la llamé la W de los signos ¿qué significa la W de los signos? que en la W usted tiene que colocar ¿verdad? el signo que aparece en la expresión más, menos, más, menos así que aquí lo coloqué más, menos, menos más por menos, menos menos por menos, más estos signos que están aquí ¿verdad? en la pata de la W como se diría o en la parte de la W inferior son los que ellos tienen que colocar acá y créanme que en esa parte me sirvió y me funcionó excelente pues porque los estudiantes ya ahí veían que ya no iban a tener esa confusión de los signos y siempre en una esquinita por eso ahora hacemos la W sí, hagan la W de los signos porque es la única forma de curarse en salud con esos signos negativos porque esto es un como una piedra que tienen los zapatos los estudiantes los signos cada vez que haya intervención del signo tenemos una gran mayoría que no tiene dominio de esta parte que yo aquí le presenté a ellos esta parte de cómo utilizar la W de los signos para factorizar ese trinomio entonces pueden observar aquí este diagrama que lo vamos a estar viendo esta o la próxima clase un diagrama tipo algoritmo donde usted pone la justificación en la columna izquierda y el proceso algebraico en la columna derecha paso a paso y aquí entonces tiene la solución de igual forma yo se los presenté también para este trinomio ve que creo que la mayoría aplica el método tradicional de factorizar este trinomio multiplicando por el coeficiente dividiendo entre el coeficiente asociándolo buscando los factores eliminando entonces el factor común y teniendo la respuesta ¿ya? todo esto es mi propuesta aquí con lo de ecuaciones diferenciales pero claro la estamos viendo en el enfoque de las ecuaciones diferenciales no la estamos viendo entonces en el enfoque de las clases pero lo que yo enseño aquí es para que usted lo aplique ya sea en premedia o en media ¿ya? ese diagrama tipo algoritmo no que solamente se aplica en la premedia usted lo puede aplicar en la media es más he visto algunos docentes en algunas guías porque recuerden que las guías como que están compartidos a nivel nacional ya a usted le llega una guía de algún colega y usted ve cosas ahí que bueno son interesantes y usted se apropia de ellas y las puede utilizar lo mismo sucede con lo que son mis guías pues muchos colegas que he tenido por ahí yo se les he podido compartir alguna igual la de Senacit que era la de Trinomio esa yo la compartí yo creo que la debo tener por ahí voy a ver si se las puedo enviar al grupo para que ustedes entonces la vean pues y vean cómo se trabaja de esta forma y se utilizan estos diagramas visuales en la enseñanza de un contexto o en la enseñanza de un conocimiento aquí la estamos viendo como dice la compañera en ecuaciones diferenciales pero no es solamente para aplicar en ecuaciones diferenciales bajamos a grados de premedia o a grados de la media y tratemos de introducir ese tipo de estrategias y buscar esa motivación porque muchas personas o muchos creen que solamente presentar que un powerpoint o presentar un documento así ya ahí está la tecnología ahí está la didáctica no ahí no está la didáctica ahí no está la tecnología uno tiene que buscar herramientas como esta que te permitan de alguna forma hacer que el estudiante se motive en sí no sé si tienen alguna pregunta adicional antes de continuar voy a tomar unos minutos entonces para presentar lo de las evaluaciones pues porque por ahí tienen algunas consultas acerca de eso y bueno tener aquí el cronograma de lo que vamos entonces a estar haciendo me indican si se ve el cronograma si se ve correcto aquí tenemos el cronograma de lo que se va a realizar en el curso ya está todo ordenado todas las actividades a partir de las 10 de la mañana van a quedar activas para que usted de alguna manera entonces sepa lo que tiene que realizar en las clases sincrónicas ya los trabajos en clase valen un 15% hoy solamente tenemos un solo trabajo en clase ya el trabajo en clase consiste verdad en que usted le va a dar clic a este enlace que usted va a ver aquí y observe que es hacer un comentario breve de una sola página sobre el papel de la modelación matemática en la formación de ingenier ya una observación puede considerar su punto de vista en el enfoque de la formación de un licenciado matemático ya esto es lo que va a tener una actividad hoy esta actividad tiene bueno yo la programé cosa de que usted la pueda si no le da el tiempo de terminarla hoy y subirla pueda entonces hasta mañana tener tiempo necesario para poder subir esa actividad es solamente hacer un comentario breve y subirla ahí a donde se le indica es lo único que se está asignando por el día de hoy tiene hoy o mañana para entregar ya dependiendo de su disponibilidad en la clase sincrónica 2 aquí tenemos para el 14 de noviembre y para el 14 también de noviembre tenemos dos actividades ya una actividad que va a ser entonces también hacer un comentario breve que hacer acerca de la modelación ya en matemática pero que tiene que ver entonces con lo que es las ecuaciones diferenciales en sí ya usted aquí tiene el enlace para que haga lectura de esto observe y usted entonces me hace comunicado breve estas actividades son 5% de nota de trabajo en clase que equivale al 15 y la del 14 de noviembre para que más o menos ya vaya sabiendo es elaborar un diagrama matrístico cognitivo similar a la que vamos a estar viendo este día de la clase con una ecuación diferencial resuelta por un método ya conocido ya sea variable separada ecuación homogénea factor de integración ecuación de Bernoulli ecuación de Riccati o la que usted considere esos tres trabajos son los que se van a estar realizando en clase ya recuerde que se le va a dar tiene domingo o lunes para entregar ya así que el de hoy que es este tiene hoy domingo o tiene hasta lunes para entregarme este trabajo nada más hacer un comentario breve con sus palabras acerca de lo que aparece ahí en el enlace ya voy a continuar acá y estas dos se colocan entonces en la clase del 14 de noviembre que nos vamos a estar viendo entonces seguimos acá esto se lo voy a mandar también al grupo de whatsapp para que usted lo tenga y sepa lo que vamos a estar realizando ya en las clases asincrónicas del día de la próxima para que usted sepa que tiene toda esta semana y el próximo domingo no nos estamos viendo usted entonces va a estar trabajando asincrónicamente ya va a estar una actividad o una asignación 1 que tiene que ver con las competencias docente ya donde hay que leerse el artículo ya esa actividad está activa ahorita a las 10 de la mañana le va a aparecer esa actividad igual yo voy a estar subiendo estos documentos a trabajo para que usted los tenga también en pdf y los pueda descargar o imprimir si así lo decide usted puede ir a trabajo y ahí van a estar subidos esos documentos ya esa es la asignación 1 que es individual ahí mismo le aparece el artículo y usted lo lee y ahí le dice lo que tiene que desarrollar son actividades sumamente sencillas hasta los meses para la el 14 de noviembre entonces así es en grupo de 2 estudiantes es completar un cuadro comparativo que también está ahí en la actividad el cuadro comparativo usted me tiene que decir entonces ya el cuadro está listo es una plantilla de cuadro comparativo cosa de completar lo que se le piden ahí o lo que se le pide comparar ya es en grupo de 2 estudiantes y esta se entrega el 14 de noviembre ya para la siguiente clase asincrónica ya la número 2 ya ahí también tiene usted la fecha de entrega ya va a ser el mismo 14 de noviembre esa sí es en grupo de 2 y son la biografía de unos matemáticos ya ahí también se le está dando una plantilla de lo que se le va a pedir y se le presenta un ejemplo si usted puede observar eso cuando lo vaya a subir se le va a presentar un ejemplo de cómo debe completar esa plantilla el ejemplo está con Leonard Euler ya ahí está la fecha de nacimiento la fecha que fallece los aportes matemáticos una frase célebre ahí entonces usted tiene una guía o una parte de la plantilla que ya está completa con Leonard Euler y siguiéndose de lo que se hizo con Leonard Euler entonces usted tiene que hacerla con el matemático ya ahora para esta actividad si necesito que me escriban en el grupo de WhatsApp con quién va a trabajar para entonces irle asignando me escriba el privado no sé cualquiera de las dos formas y usted me dice yo voy a trabajar con tal compañero para entonces yo asignarle qué matemático le tocó ok esa es para la actividad 3 entonces hoy mismo me pueden escribir ahora finalizando la clase y me dicen profesor yo voy a trabajar con tal colega para que me asigne qué matemático me va a tocar son varios matemáticos en sí entonces a cada quien a cada grupo le va a tocar un matemático diferente y tiene que investigar la biografía utilizando también una plantilla que le aparece ahí la cual usted la va a completar ya ven que casi todas las actividades tienen una guía o tienen un ejemplo ahí para que usted vea lo que tiene que ejecutar en la misma si todavía con todo y la guía usted no ha comprendido lo que hay que hacer entonces usted me escriba al privado y yo con mucho gusto le respondo y le doy entonces este las directrices pues de lo que usted tiene que hacer ahí y el último trabajo que vamos a hacer son cuatro asignaciones es este grupo de tres ya que ahí se va a investigar acerca de la ecuación de Bernoulli la ecuación de Riccati y la ecuación de Clairut donde también hay que completar una plantilla matriz de inducción donde hay que decir la ecuación dar una biografía de esos matemáticos creo que está ahí dar el procedimiento que usó Bernoulli buscar cual procedimiento en sí presentar dos o tres ejemplos resueltos que usted encuentra en la web usted los inserta entonces en esta investigación ya y aquí bueno ya tiene todo lo que es las asignaciones a distancia y las asignaciones en clase miren que son tres en clases cuatro asignaciones a distancia la primera es individual y las demás son en grupos de dos y la última que es en grupo de tres estudiantes ya ahora el proyecto final para que más o menos desde ya tengan conocimiento ya es elaborar una presentación en Powerpoint ya este proyecto es en grupo de tres estudiantes y va a ser con el tema de variables separadas este proyecto tiene su rúbrica de evaluación ya y también dice todo lo que hay que hacer esto yo lo voy a estar mencionando espero que la próxima clase igual que nos veamos la del 14 de noviembre que nos vemos para que ya usted vea lo que tiene que realizar ahí de todas maneras todas las actividades quedan habilitadas a las 10 de la mañana así que yo les de antemano les digo que vayan revisando y vayan distribuyéndose su tiempo porque todo tiene fecha de entrega ya y miren que son en total tres trabajos en clases verdad que son sencillos cuatro asignaciones a distancia una individual hay dos que son en grupo de dos estudiantes una que en grupo de tres y el proyecto final para que de antemano lo sepan es en proyecto de tres estudiantes ya no sé si tengan alguna pregunta los escucho si profesor con respecto a la primera actividad me dice que debo hacer un comentario breve pero un comentario breve dentro de la estructura del español consta de un párrafo de 5 a 10 líneas con introducción desarrollo y cierre cierto correcto pero como allí dice que debe ser de una página entonces ya no es un comentario breve ya me está pidiendo un análisis crítico si me voy por la estructura del español me aclara por favor eso bueno voy a corregir esa parte le agradezco ahí lo que me comenta Keyla sí debe ser más bien como un análisis o un una aportación pues que usted haga acerca del mismo tema en sí ayer yo estuve ordenado porque también también me percaté que me está dando un un documento que debo leer si es un documento correcto y debo hacer un comentario personal sobre el documento y debo hacer la comparación lo que me está pidiendo es un análisis crítico no un comentario breve correcto voy a entonces agregar esta parte aquí bueno hacer más o menos quitar la palabra breve y dejar como un comentario pues que haga sus aportaciones de lo que me comenta del análisis crítico en sí sí voy a corregir esta parte ahí profe entonces de una página dígame una página correcto sí de una página voy a arreglar entonces esta parte aquí del enunciado para que no haya eh profe en total tenemos otras asignaciones ¿cuánto? ocho sí correcto son tres que son eh trabajos en clases y y tienen cuatro que son a y el proyecto final ya eh se las coloquen de manera en grupal para que ustedes este algunas pues para que ustedes eh se distribuyan en cuanto al trabajo y los demás este esto yo se lo voy a estar compartiendo ahora en el grupo voy a hacer la la corrección aquí en esta parte eh igual ahí tienen los enlaces donde usted va a consultar y va a ir podiendo trabajar cada una de ellas recuerden que esto está distribuido en cuestiones de tiempo y bueno tienen que siempre seguir con la fecha de lo que es de la entrega del trabajo en sí y estas actividades este todas están ya aquí o de manera ordenada para que usted de alguna forma se organice pues en cuanto a su tiempo y pueda entonces desarrollar ya eh eh profesor una consulta eh el comentario de la clase porque tenemos dos clases sincrónica esta y la pues la que después sigue eh donde también hay que hacer un comentario correcto eso no la puede ir trabajando antes de la clase o estrictamente tiene que ser el día asignado de la clase sincrónica o yo la puedo ir asignando en estos días usted la puede ir trabajando antes de la clase igual puede ir completando recordemos que eh pueda tener alguna parte de estas adelantadas bueno usted puede ir adelantando eso ok listo no sé si tengan algún otro comentario buenos días buenos días buenos días buenos días eh yo quiero la pregunta la va basada en el proyecto final como usted dice la presentación esta de powerpoint es por variables separadas es una presentación que va a ser presentada como powerpoint una presentación de un video grabado como esa presentación que usted necesita bueno esa presentación es el documento usted sabe que el powerpoint usted me lo va a subir en pdf casi todos los documentos que se colocan aquí en la plataforma son en pdf es una presentación que usted va a hacer acerca del tema variables separadas el mismo proyecto en sí ahí le dice todas las partes que tiene que llevar eso la introducción el contenido las herramientas que usted va a utilizar algunos ejemplos resueltos todo eso va a aparecerle ahí mismo en el proyecto el proyecto también tiene su rúbrica de evaluación de lo que yo voy a estar entonces revisando así que usted viendo esa rúbrica puede guiarse en lo que tenga que entregar en el proyecto ya ok correcto estudiante que hay la que alzó la mano dígame bien necesariamente tiene que ser un powerpoint porque ya por lo menos en mi caso muy particular ya yo estoy utilizando otro tipo de plataformas y software para hacer mis presentaciones interactivas necesito saber si necesariamente tiene que ser que regresar a utilizar powerpoint o puedo utilizar una de las que ya yo utilice bueno en esta parte la misma administración del colegio pues la que me dio las herramientas que yo voy a estar utilizando para evaluar pero si usted tiene alguna aplicación como me comenta o algún software similar a lo que es powerpoint y ese permite transformarlo en pdf cosa de que usted pueda subirlo a la plataforma puede hacer tiene este permite convertir a pdf si me permite convertirlo a pdf lo que pasa es que mis presentaciones son full interaction así que cuando lo transforma pdf igual lo va a usted le da clic al pdf y lo va a redirigir a la página web donde van a estar las interacciones dentro de esa presentación por eso le preguntaba si necesariamente tenía que ser un powerpoint bueno necesariamente no pero es la es lo que la misma el mismo programa pues de acá del instituto nueva luz nos presenta que está en powerpoint pero si usted verdad tiene un programa un programa un software similar al powerpoint que hace o ejecuta lo mismo como lo es el canvas o hay otros ahí que también presentan esta parte de manera digitalizada puede utilizarlo muchas gracias eso si me lo diría me lo diría pues me lo dice por escrito ya sea privado o lo dice en el grupo para saberlo las instrucciones quedan descritas dentro de el cuadro de texto cuando uno entrega la actividad ahí yo le digo que debe hacer para redirigirse y en el mismo programa va a estar donde usted debe dar clic para las interacciones ok listo acá erica castillo que alzó la mano podría dar su número por favor yo ahorita en el grupo del whatsapp voy a estar mandándole el programa y lo demás así que ahí va a anotar ok gracias listo pues bueno ya aquí les presenté entonces voy a hacer las correcciones de algunas cosas acá en cuanto a la actividad para que no haya duda en esta parte de lo que era el comentario breve esto yo se los voy a estar mandando ahorita al grupo de whatsapp igual todas las aplicaciones todas las asignaciones ya sean de clase o las que son a distancia les van a entonces aparecer en el en la plataforma cosa de que usted entonces se apoye de las mismas y vaya dependiendo de la fecha de entrega en subiendo pues las mismas miren que las los trabajos en clase los tres son individuales ya ahí valen un 15 por ciento mientras que las asignaciones a distancia este hay una que es individual y las otras son entonces en grupo de dos y tres estudiantes de antemano para que sepan el proyecto final es en grupo de tres estudiantes aunque aquí no aparece ya usted tiene que tener conocimiento de que este proyecto es en grupo de tres estudiantes ya voy a dejar aquí de compartir eso y voy entonces a continuar con lo que teníamos pendiente del powerpoint ya continuamos método de resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden vamos entonces ya aquí entrar a lo que son los métodos que hoy no les voy a estar presentando el diagrama tipo algoritmo porque ya este viene para la próxima clase para que ya usted tenga más o menos un conocimiento de cómo va a ir estructurando ya entonces los métodos de resolución de las ecuaciones diferenciales vamos entonces a ver variables separables ecuación homogénea ecuaciones diferenciales lineales como pueden observar aquí tenemos entonces el método de variables separables ya presentamos la forma como podemos escribirlo y el método de solución que casi la mayoría de ustedes conoce ya se deben integrar ambos miembros de la ecuación obteniéndose por lo general una familia uniparamétrica de soluciones la cual queda expresada explícitamente a menudo se tiene que utilizar técnicas de integración tales como integración por partes reacciones parciales o alguna sustitución trigonométrica por lo general los libros de texto solo presentan una sola forma de las ecuaciones diferenciales pero como pueden observar aquí en pantalla tenemos otras formas en cuales representan también una expresión que tiene o está relacionada con variables separadas aquí tenemos un ejercicio vemos el primer ejercicio que se puede utilizar lo que son la aplicación de lo que es la variable separada y colocamos entonces ya la expresión despejada de acuerdo a la variable con su diferencial integramos y obtenemos entonces la solución uniparamétrica de esta ecuación del otro lado también tenemos otro ejemplo de una ecuación que se aplica variables separables hacemos alguna sustitución y obtenemos entonces la solución sujeta o asociada con este ya son ejemplos sencillos continuamos ahora con la ecuación homogénea la ecuación homogénea ya ahí tenemos la forma de esa ecuación homogénea tenemos cómo podemos escribir esa ecuación homogénea y tenemos el método de solución verdad brevemente ahí descrito que podemos hacer un cambio de variable y igual a u de x o podemos hacer un cambio de variable x igual a u de y donde estamos introduciendo un nuevo parámetro que en este caso sería u ya y aplicando la regla del producto podemos entonces obtener el diferencial asociado a ese cambio aquí tenemos entonces un ejemplo resuelto por la ecuación homogénea recordemos de acuerdo a la expresión yo trato siempre de escribir esta ecuación en la forma que sea tipo homogénea ya de acuerdo que me permita hacer entonces el tipo de cambio de variable 2 ya observen que ahí dice tipo de cambio de variable 2 hago este x igual a u de y y voy reemplazando este tipo de cambio a tanto el diferencial en términos de u con y y las variables que queden en términos de u con y ya de ahí entonces realizo lo que son los procesos algebraicos entre sí y luego entonces integro ya cuando tengo las variables separadas ambos miembros de la igualdad y realizo entonces las técnicas de integración las propiedades del logaritmo y obtengo finalmente la respuesta que por lo general son familias uniparamétricas ya donde nos queda solamente un solo parámetro siguiente la ecuación diferencial lineal tenemos ahí la forma y el método de solución recordemos que este tipo de ecuación diferencial lineal se resuelve utilizando lo que se conoce como el factor de integración tenemos que multiplicar esa expresión por un mu de x el cual es e a la integral del polinomio x de x que es el que va a acompañar a la función ya en esta ecuación si tenemos que la función aquí es igual a cero yo entonces la puedo resolver por variables separadas que no es el objetivo de que sea igual a cero sino que se puede colocar como una observación para que el estudiante sepa que las ecuaciones donde la f de x es igual a cero me resultaría entonces una variable separada entonces como pueden observar aquí tenemos un ejercicio resuelto por la ecuación diferencial lineal aplicando el factor de integración como tengo que la función que acompaña o el término que acompaña a y es menos 4x ya esa va a ser entonces el que voy a utilizar para mi factor de integración mío va a ser igual e a la menos 4 integral de x de x que esto ya sabemos que da logaritmo natural de x y elevado a la logaritmo natural de x con exponente 4 negativo ya sabemos que por las propiedades del logaritmo esto es igual a x a la menos 4 ya que hago yo este resultado multiplico la ecuación diferencial toda la ecuación diferencial por esta expresión y luego al multiplicarla entonces esto que está aquí ya lo voy reduciendo pero esta expresión que me aparece aquí es la derivada observen x a la menos 4 de x de y menos 4 menos a la menos 3 de y y esto que está aquí es la derivada de una función igual a esto de acá como este diferencial está de este lado lo puedo pasar de este lado acá multiplicando e integro ambos miembros de la igualdad donde tengo la integral del diferencial es el diferencial y aquí esta integral yo la realizo entonces por par y ahí entonces se obtiene lo que es la ecuación diferencial acá tenemos entonces las ecuaciones diferenciales exactas cuál es la forma como la puedo escribir recordando que para que esta ecuación sea diferencial exacta tengo que ver la condición de que sea homogénea ya de que ambas tengan el mismo grado recordemos que casi la mayoría de estos conceptos fueron aprendidos en el curso de ecuaciones diferenciales ya para resolver este tipo de ecuaciones primero hay que comprobar que es exacta así que nosotros tenemos que buscar las derivadas parciales ya la de la primera función la tenemos que derivar parcial con respecto a y y la de la segunda función la tenemos que derivar parcial con respecto a x y estas derivadas parciales nos resultan iguales entonces estamos ante una ecuación homogénea ya y exacto para despejar la función tenemos que entonces hacer un proceso donde vamos a llamar a g de y como la función que está asociada con esta ecuación diferencial y luego para despejar la misma nosotros la tenemos que derivar respecto o parcialmente a la variable dependiente de esta función luego nosotros vamos a igualar esos resultados y haciendo eso dependiendo si es con la variable m o con la variable n la función asociada encontramos entonces la ecuación diferencial veamos aquí observen tenemos el ejemplo esta función representa la m y esta función de acá representa la n ya voy a derivar la función con respecto a la variable y y parcialmente cuando yo derivo esto respecto a y recordemos que la x es constante así que donde aparece la x se anula observen que cuando derivo esto me queda 2x y cuando derivo esto acá respecto a x me queda 2x así que tengo que ambas expresiones me dan la misma derivada por lo tanto estoy ante una ecuación diferencial exacto ya luego aquí voy a integrar esta función que tengo aquí la voy a integrar respecto a x cuando yo la integro ya la y es constante observe que la integral de esto es x cuadrado y la integral de esto de aquí es x cubo y le sumo una constante c ya esta constante c yo la voy a llamar f y porque es la la función que está asociada o la función que yo tengo que buscar asociada entonces al término de la ecuación diferencial ahora cuando ya yo tengo esta función aquí yo voy a derivar implícitamente ambos miembros de la igualdad ya obteniendo la derivada implícita digo la derivada parcial disculpen respecto a la variable y como aparece aquí ya cuando ya yo tengo esa función entonces voy a despejar la función f' de y de y y aquí entonces obtengo que esta derivada o esta función está asociada con el 0 resulta 0 así que integro y ya sabemos que la integral de la derivada de una expresión es la expresión ya igual a la integral de esta expresión como es 0 ya tenemos una constante c cuando encontramos esta función entonces yo la puedo reemplazar acá que me dio la constante c y ya aquí entonces tengo la solución a este tipo de ecuación diferencial recuerden que estos métodos eh ya son conocidos por cada uno de ustedes y bueno si no recuerda usted igual puede hacer consulta en algún vídeo o algún tutorial que le permita ver cómo se resuelve una ecuación diferencial esta eh aquí tenemos entonces algo acerca del proyecto o la asignación que es en grupo de 3 la número 4 me parece que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales que llevan nombres de matemáticos en este caso Jacob Bernoulli con la ecuación de Bernoulli Jacobo Francesco Riccati la ecuación diferencial de Riccati y Alexis Claude Clairau que es la que tiene que ver entonces con la ecuación diferencial de Clairau que ya que son las ecuaciones clásicas y son las que siempre en el curso de ecuaciones diferenciales se ven luego que el estudiante haya hecho estudio pues o sea ya ha visto casi todos los métodos para resolver ese tipo de ecuaciones se ven esas tres que son importantes tener el conocimiento dividido ya aquí pueden observar tenemos la ecuación diferencial de Bernoulli ya y ahí tenemos la forma de esa ecuación donde nos dicen que tanto la n como la si el valor de la n no puede ser ni cero ni puede ser uno porque ya al ser cero entonces nos quedaría una ecuación lineal y si la n es igual a uno nos resultaría alguna que se puede resolver por variables separadas así que ahí nos dan la condición para que sea una ecuación de Bernoulli y nos dice que esta ecuación se puede transformar a una ecuación lineal si hacemos la sustitución u igual a y a la 1 menos n ya entonces tenemos acá la ecuación diferencial de Riccati que también las voy a mencionar porque que como es objeto de estudio y de proyecto que usted tiene que hacer en la asignación se la estoy mencionando para que tenga conocimiento del mismo dice que esta es una ecuación diferencial ordinaria no lineal de primer orden inventada y desarrollada en el siglo 18 por el matemático italiano a copo francesco riccati con el fin de analizar lo que es la hidrodinámica ya generalmente esta ecuación presenta la forma diferencial de y respecto a x más una función p en término de x por y más una función q en término de x por y al cuadrado igual a f de x esta ecuación se resuelve previamente conociendo una solución particular y sub 1 ya siempre se le debe dar una solución particular a la ecuación y a partir de esa solución es que yo doy entonces e inicio pues este tipo de problemas y acá tenemos entonces la ecuación diferencial declarado ya por su por el físico francés alexis claude claro que fue el que encontró por esta ecuación diferencial dice que el interés de esta ecuación diferencial es que presenta el tipo que se debe de hecho como una solución de familia de recta por lo general siempre son familias de recta este tipo de ecuación entonces pasamos a fases y de compartir momentáneamente y me indican si tienen algunas preguntas aclaraciones dudas y comentarios de lo que ya se ha visto en cuanto a lo que hemos hablado hasta el momento de las ecuaciones diferenciales todavía nos quedan casi 14 minutos para ya ir finalizando lo que es la clase miren que casi todo lo que hemos visto hasta el momento ya ha sido la parte didáctica ya de cómo usted presenta al estudiante este contenido recordemos que la tecnología siempre ha estado al favor de nosotros pero cómo hacer con estudiantes que no cuentan con la tecnología o no cuentan con el recurso porque muchas veces por ejemplo en los campos en lugares de difícil acceso es difícil entonces el docente ahí es donde tiene que ingeniársela ya cuando usted trabaja en lo que es la ciudad en la área urbana ya es diferente a estar en una zona de difícil acceso así que yo aquí la propuesta que le he venido diciendo es en cuanto a la utilización pues de lo que son los diagramas tipo visuales mapa conceptual cuadro sinóptico cuadro comparativo el de la matriz de inducción que lo van a estar viendo en las asignaciones ya donde usted tiene que hacer una matriz de inducción ya sea para lo que es la ecuación de cernoli ricate y declarado entonces este tipo de estrategia es más fácil que le llegue a un estudiante de una zona de difícil acceso a que le llegue en sí la tecnología aunque bueno ya muchas escuelas ya están implementando lo que son los paneles solares y ya las áreas de difícil acceso yo por en general conozco una donde ya ahorita mismo tienen lo que es una infoplaza y están y les llega el internet así que yo me supongo que poco a poco mientras se hagan las inversiones en educación eso va a ir mejorando pues la idea es que el aprendizaje y el conocimiento de lo que es la parte tecnológica le llegue a todo así que no sé si tengan alguna consulta o algo que decir acerca de la propuesta pues que le he dado esta clase no he mencionado nada tecnológico porque lo tecnológico viene en la próxima clase por si acaso pregunten de que dónde está la parte tecnológica aquí bueno en la parte tecnológica viene en la próxima clase donde se le va a dar algunas apps y algunos software que permiten resolver ecuaciones diferenciales recordándoles que les había mencionado de que muchos estudiantes hoy en día están haciendo uso de estas apps y eso y así mismo como lo aparece en el app así mismo se lo escriben y se lo entregan a los docentes así que hay que buscar alguna metodología alguna forma de que el estudiante no se engañe a sí mismo porque en verdad no nos engaña a nosotros, nosotros somos profesionales en ese sentido y nosotros sabemos si el estudiante hizo o no hizo algo ya, si escribió o hizo una transcripción de lo que apareció en el app a la entrega de un trabajo o un proyecto así que esta parte espero que la tenga clara así que bueno le doy el espacio a quien quiera conversar o decir algo acerca de lo que se trató en la clase así que le doy el pase a ver bueno profesor, buenos días nuevamente su propuesta me parece interesante porque si nosotros conocemos a veces bueno los organizadores nos los han facilitado ya sea en el profesurado pero si vemos bien los libros como dice usted ningún libro casi los implementa a veces cuando me piden un conocido ayúdame mira que pero les dieron alguna bibliografía sí pero mira eso no explica nada y yo presentame el libro lo que pasa es que bueno sí hay muchos papás que quieren ayudar a sus hijos pero ellos mismos lo dicen pues son malos en matemática y entender un libro de matemática pues sí nosotros tenemos la habilidad de hacerlo y yo le digo pero si me dices que no explica pero ahí está toda la información y entonces pareciera que no están leyendo y a veces como que no me dicen nada pero siento yo que piensan que yo estoy respondiendo como con dos piedras en la mano o sea le busco ayuda y me dice que no leí mira como dice que le estoy diciendo que ahí no dice nada y ella dice que sí dice pero es que no lo ven entonces como dice Virginia también a veces transcribir una ecuación no es fácil y a veces pues uno dice no tengo tiempo para hacer el organizador o para meter todo en un en una tabla comparativa como lo presentó usted en el caso de de las factorizaciones y todo aquello pues en caso de la factorización sí tampoco es de que tan tan complicado lleva su tiempo lleva su tiempo pero a veces ojalá inventen algún software como para escribir más rápidamente esa función de fórmula exponente y correcto ya eso lo está el mismo Word ya el Microsoft 365 sí ya está toda esa parte la cosa es sentarse como dice usted y buscar el tiempo porque muchas veces adicional al trabajo uno tiene que hacer otras cosas porque uno cerrar tantas excepciones ya uno queda como que con tensión en el cuello y a veces por eso por eso es que a veces buscamos lo más fácil para nosotros pero no es lo más fácil para el estudiante entonces sí es todo esto que usted ha dicho y presentado bueno a mí incluso me anima me anima que digo debo hacerlo debo hacerlo para ayudar a los estudiantes correcto le agradezco su comentario alguien adicional aporte comentario que quiera dar a la clase a ver a ver tenemos participando 19 profesores aquí así que solicito a ver quién tiene algo que comentar de lo que se trató aquí en la clase algún aporte o algo que le haya llamado la atención bueno esta es la segunda vez que yo estoy dictando este curso acá en el Instituto Nueva Luz y a muchos de los docentes les ha parecido excelente pues esa parte de introducir lo que son los diagramas visuales ya no solamente todo tiene que ser tecnológico 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 sino que también tenemos que ver la parte táctica y tangible porque recordemos que no todos los colegios tienen verdad la disposición por ejemplo yo tengo un colegio en la ciudad pero mi colegio en la ciudad no tiene un internet verdad que sea de uso práctico para todos y tampoco tenemos tableros digitales pero si busco alguna forma mediante un documento o mediante el uso de las apps que es lo que se está trabajando generalmente porque todos los estudiantes tienen celulares así que yo he introducido algunos temas ya por ejemplo en el sistema de ecuaciones los estudiantes en esta modalidad virtual ellos han trabajado el sistema de ecuaciones con el ad graficadora GeoGebra donde ellos introducen en la barra de entrada ya la primera recta introducen la segunda recta luego en las herramientas ellos buscan intersección y eso le da la intersección de las dos rectas y de antemano ellos conocen cuál es la solución de la de ese sistema de ecuaciones adicional para el método gráfico ahí también el mismo la misma app se permite calcular las tablas de valores así que me ha resultado pues interesante y yo a ellos se los he presentado en documentos actualmente bueno yo estoy dando noveno grado este yo a ellos les he presentado verdad esa parte de lo que es sistema de ecuaciones utilizando esta app que es el graficador GeoGebra y se lo presento en un documento en sí porque muchas veces nosotros tenemos conocimiento y uso de las herramientas pero la tenemos nada más es para nosotros no no la compartimos con los estudiantes y entonces en ese sentido yo cambio esa perspectiva pues igual no sé si ustedes eh tienen un pensamiento siguiéndome en la misma línea o diferente y voy a presentarles aquí más o menos algo para entonces darle pues el pase a de lo que está comenté lo que vaya a comentar por ejemplo aquí está yo por ejemplo eh les doy a ellos no sé si aparece en pantalla me indican aparece pantalla se aparece correcto eh estamos dando sistema de ecuaciones ya aquí el estudiante eh va viéndolo en el pista de punto para no llevarlo tanto a las ecuaciones diferenciales sino viéndolo en un grado de noveno eh aquí yo les presento un cuadro comparativo de que el sistema es lineal consistente o inconsistente incompatible a determinado o incompatible a indeterminado y acá que se clasifica incompatible ya ya el estudiante sabe de antemano esta parte ya viéndolo en el documento si esto lo ve en el documento pero como estamos en la era tecnológica nosotros tenemos que tratar de utilizar la tecnología y que es la tecnología que él tiene en mano el celular entonces yo en el mismo documento le elabore esto ya el uso de la graficadora geogebra como pueden observar eh los documentos que yo elaboro para mis estudiantes vienen diagramados y todo esta parte si eh me he especializado bastante en tutoriales en youtube para diagramar un documento y yo ahí yo les presento ahí esta app que se conoce como graficadora geogebra ya donde ellos en su celular verdad instalan esta aplicación y ellos pueden observar el tipo de comportamiento de estas rectas ya al introducirla al celular ellos pueden observar que este par de rectas se cortan entre sí que son secantes que esta recta con esta recta nada más salió una en pantalla utilizando esta app son coincidentes y que estas rectas de acá son paralelas o que no tienen puntos en común entonces esta parte yo se las he dado a ellos porque son estudiantes de ciudad capital yo laboro en el colegio Elena Chávez de Pinate la mayoría de ellos tiene celular así que ellos han mostrado eh conocimiento pues en sí al uso de esta aplicación y inclusive ya ellos de antemano si se le da el sistema ya ellos saben cómo encontrar la respuesta así que voy a dejar aquí de compartir esto nada más era para mencionar ahora sí el estudiante que iba a comentar profesor definitivamente como usted dice no las estrategias se tienen que adecuar al contexto hay muchas cosas que uno sabe que de acuerdo al contexto en el cual uno enseña no puede utilizar y tiene que adoptar otra que le sea más fácil a los estudiantes eh también quería decirles que yo me tengo que retirar profesor porque tengo un compromiso con la iglesia así es que como usted todavía no había ha pasado lista quería dejarles saber que si en lo sucesivo pasa lista yo estuve presente correcto eh por esa parte no se preocupe yo acá eh ya yo descargué el listado recuerde que las mismas aplicaciones que te permite descargar el listado pues de la asistencia así como en el Microsoft Teams no he pasado lista porque en la misma aplicación te permite descargar el listado de los que asistieron aquí a la clase así que por esa parte no se preocupen igual el la participación y el estar aquí presente en la clase equivale al 10% de su nota entonces creo que ya ahorita a las 10 se le está activando las actividades y bueno si no hay más consultas preguntas les agradezco a cada uno su participación y bueno estamos aquí ganuentes aprender yo aprendo de ustedes ustedes aprenden de mí es un proceso eh que conlleva pues lo que es esto así que les agradezco a cada uno su participación así que bueno quedamos así eh pueden entonces abandonar la clase y si tienen alguna pregunta todavía me quedaría aquí para responder dudas o interrogantes le agradezco que tengan buen día pues chao profe gente profe chao nos vemos nos vemos gracias por participar gracias por participar hasta luego profesor hasta luego gracias por participar saludos hola didier no nada más para para ver si esto podemos hacer el grupo de de